Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el horario que tú me estás viendo, Dios te bendiga, te hablo del Mundo Oficial y te invito a que si no estás suscrito, te suscribas a mi canal, ahora me invito y apriete la campanita de las notificaciones, mira que estamos tirando un contenido que te, de pura bendición, tú vas a mis redes sociales aquí para que me puedas seguir, no sé qué está pasando, el grupo de Telegram lo tuve que borrar porque no me funcionaba, no sé si a ustedes les gustó me gustaría pertenecer a un grupo de WhatsApp, déjenme saber la sección de los comentarios y yo haría un grupo de WhatsApp, pero hoy el tema es muy importante, voy a estar hablando de la supervivencia, he tenido tres sueños diferentes, uno detrás del otro, donde sueño que va a venir una escasez de comida y que Cristo Jesús me dice que me tengo que preparar, bueno, una manera que yo me estoy preparando mi esposa, es estamos comprando alimentos, estamos comprando alimentos enlatados, estamos comprando alimentos que vengan en caja, leche de polvo, leche de pote, estamos comprando diferentes tipos de alimentos que van a ser necesarios para en caso de que venga un hambre, nosotros podamos sobrevivir. Ahora, yo te voy a mostrar un clóset que tengo pequeño, no voy a mostrar todas las preparaciones porque no sería una buena idea, pero te voy a mostrar el clóset pequeño, algunos artículos que tengo en este pequeño clóset aquí. Ok, vamos a estar mostrando, este es uno de los clóset que yo estoy preparando, como ustedes ven arriba, tengo este shampoo, jabón, a la parte de ahí tengo cereal, tengo jelly, diferentes productos. Tengo diferentes productos, tengo aquí 25 libras de azúcar, debajo tengo 25 libras de azúcar de otra marca, 10 libras de azúcar, 10 libras de azúcar, 12 libras de harina, 12 libras de harina, o creo que es harina, perdón, no, harina, 25 libras de harina. Aquí tengo diferentes habichuelas, esto es para preservar alimentos, luego haré un video acerca de esto. Arriba tengo espaguetis, raviolis, eso es pollo enlatado, diferentes cosas, sopas, diferentes productos enlatados, y estamos haciendo un pile. Aquí tenemos 40 botellas de agua, 40 botellas de agua, allá tenemos 24, 24, 24, tenemos un galón grande, y tenemos varios galones de estos, y cada vez que voy al supermercado, compro dos paquetes de agua siempre, y trato de llevarme uno de estos, dos o tres de esos. Y aquí tengo potellas de agua, y aquí tengo potellitas, o solamente uno de los que voy a mostrar, no se puede mostrar mucho porque uno nunca sabe. Tengo aquí aceite gigantesco, tengo allá otro aceite gigantesco, tengo más aceite, y luego pues les muestro más cosas. Una manera de, ¿verdad? Para que tú te vayas preparando, busca una libreta desde ahora para que vayas apuntando para el video, busca una libreta, busca un lápiz para que vayas apuntando. Vayan comprando comida desde ahora, vayan comprando agua. Cuestión de que si ustedes no tienen agua, ustedes pueden, pues tengan para beber. Ahora mismo, en los Estados Unidos, alrededor del mundo, los artículos están escasos. Vas a Taco Bell, vas a diferentes restaurantes, y hay un sign afuera, donde te dice, mira, tenemos escasez de ingredientes. Puede ser que un día quieran un sándwich de pollo, pero no tengan pollo. Puede ser que un día quieran un hambúrguer y que no tengan el hambúrguer porque no tienen la carne. Entonces, ¿por qué la escasez? Pues sencillo. Hay varias razones por la escasez. Primero que nada, por la plaga que anda alrededor del mundo. Muchas personas, por miedo, ya no quieren trabajar. Y si no hay trabajadores, ¿cómo se van a producir los alimentos? ¿Verdad? Otra causa de que hay escasez es muy sencillo. En algunos lugares hay escasez de agua. Entonces, en muchas fincas aquí alrededor del Estados Unidos, te voy a enseñar este video, pero sin audio. Están cortando, ¿verdad? El crop. Susiega. ¿Por qué? Porque no hay agua. No hay agua. Entonces, lamentablemente, tienen que cortar y tratar de vender y salvar lo que puedan. En otros lugares, encima hay mucha agua. Entonces, está lloviendo de más y está destruyendo la siegra y la siembra. Entonces, esas son algunas de las razones, pero hay muchas razones, ¿verdad? Que están ocasionando esta escasez. No vamos a hablar mucho, porque a veces hay cosas que en YouTube tú no las puedes decir. Encima hay personas que no se quieren poner. Entonces, por eso no están trabajando. Porque muchos de los lugares están exigiendo que tutelas. Y hay personas que no se quieren poner eso. Pero, pues, eso está ocasionando que la economía vaya bajando. Entonces, va a venir una inflación. Una inflación de precios que ya está sucediendo. Antes, un paquete de botella de agua costaba 2.99. En algunos lugares ya está a 5 dólares. ¿Por qué? Por la escasez. La carne está subiendo mucho. Antes, una libra de carne, ¿verdad? Este 93.7 LIM, que es una de las más limpias, con menos grasa, te podía costar 6, 7, 99. Ahora, jumpió, brincó a 14, 15, 99. Entonces, dependiendo a donde tú vayas a hacer tus artículos de compra, tú estás observando que los artículos están subiendo muchísimo de precio. Pero, por eso es que te tienes que ir preparando desde ahora con alimentos. ¿Qué yo hago? Como en algunos lugares no te permiten comprar tanta agua, yo siempre compro dos paquetes de agua. Puede ser las de 48 botellas o las de 24. Encima, me compro un botellón gigantesco o varios botellones de dos o tres litros o de un litro y el mismo día. Y así voy salvando agua. Una manera también, porque tienes agua potable para beber y para cocinar, pero para bañar. Tienes que guardar agua, aunque sea la parte de atrás. Cada vez que te bebas un galón de leche, esto me enseñó mi abuela en Puerto Rico, y la gente la criticaba a ella. Mi abuela guardaba galones y se burlaban de ella. Cuando vino el huracán Hugo, si no es por abuela, nosotros no hubiésemos tenido agua. Porque abuela tenía una costumbre que le enseñaron a ella. Cada vez que se bebía el galón de leche, lo lavaba bien lavado y después lo llenaba de agua y lo ponía afuera. Entonces ella tenía guardado para tomar y para cocinar y para bañarse. Eso cada vez que bebas agua, soda de esto, vayan guardando y van salvándolo. Ahora no afuera. En los tiempos de antes se guardaba afuera, pero guarden en su casa y pónganle en fecha y pon para beber, para bañar. Si tienes una piscina, lamentablemente en los Estados Unidos, aquí cae el nieve donde yo vivo, la piscina se va a enfriar. Pero si vives en un país cálido y mantienes las piscinas limpias con clorharina y cambiándole el filtro, si hay que bañarse, se meten a la piscina y se dan un baño. Después que tú tengas cloro, ¿verdad? Y tengas filtro, eso va a filtrar el agua y pueden utilizarse para bañar. Eso es una idea para que tengan agua para bañarse y ir a la misma piscina para flochar el toilet si se necesita. Pero no solamente alimentos, tienes que tener medicamentos, medicamentos para la fiebre, para el dolor, para el catarro, vitaminas, hacer un kit de primeros auxilios. ¿Por qué? Porque si acaso estás en necesidad que alguien se dé un golpe, pues un kit que tengas primeros auxilios, que tengas lo necesario para lidiar con esa situación. Pero hay muchos medicamentos para el catarro, fiebre, dolores de cuerpo, diferentes medicamentos, gotas para los ojos. Es importante que tengas varios remedios. En la tienda del peso puedes comprar y puedes comprarte remedios naturales. Necesitas comprar baterías, necesitas comprar velas, necesitas comprar fósforo, necesitas comprar light, es cuestión que puedas poder encender fuego. Una manera a la parte de atrás, yo sé que está todo sucio a la parte de atrás, pero tenemos un grill. Entonces ese grill funciona con galones de gas, ¿verdad? Pero si tú compras 4 o 5 galones de gas, los pequeños aquí valen 25 dólares, los vas guardando. Y en un momento que necesites, pues ahí tienes para cocinar. También vende el charcoal. No sé decir charcoal en español, así que me tienen que disculparlo. Ahorita lo voy a poner en el video. Pero si compras los paquetes de charcoal y el líquido para cocinar, pues también es una manera que tú puedes cocinar. Tienes que tener alternativas diferentes para poder cocinar, para que tú y tu familia puedan sobrevivir. Ahora, una manera que yo estoy haciendo, yo lo voy a mostrar aquí en fotos. Yo hice un gallerín. Este gallerín es 16 de largo, 8 de ancho. Nosotros lo hicimos fácil. No tenemos ningún tipo de experiencia haciendo esto. Solamente que nos fuimos a YouTube y lo vimos. Y compramos gallinas. Hay algunas gallinas que son especialmente, que son ponedoras de huevos. A veces las gallinas ponen 5 huevos en un día. Entonces hay otras gallinas que son para carne. Cuestión que si hay que matar una gallina, pues podamos comer carne de la gallina. Entonces tenemos dos gallos. El problema aquí es que yo vivo en un sitio, el problema aquí es que yo vivo aquí en un sitio donde no es un campo. Y pues entonces los gallos hacen ruido, pero yo aprendí un truco. Tú le pones un velcro en el cuello. Tú los mides, venden el velcro que es doble, lo cortas y que puedas poner el meñique en el cuello. Entonces el gallo no va a poder hacer su ruido. ¿Me entiendes? Y cuando él trata lo que va a pasar, cuando él trata de cantar, eso le va a apretar la garganta y no va a poder. Entonces eso me ha ayudado y por eso no me han llamado ni la policía. Pero ¿por qué tengo dos gallos? Porque así ellos siguen pisando la gallina para seguir bloqueando gallina. Entonces pues tener ya sea ponedora o ya sea las que son para matar, para la carne. Otro, el que vive en el campo tiene una ventaja excelente. El que vive en el campo tiene una ventaja excelente porque puede tener varios gallerines. Entonces si puedes tener el conejo, el conejo es un animal que se propaga bien rápido. Siempre están preñándose. Entonces si tienes conejo, el conejo se propaga tan rápido que vas a tener carne, que si tienes que matar a los conejos para sobrevivir, pues lo puedes hacer. También el pato. El pato es bueno tenerlo porque es un animal que la carne tiene bastante grasa. En un tiempo de hambre, pues la grasa te va a ayudar a sobrevivir. Esas son algunas maneras. El que vive en el campo puede tener vacas y toros. Es bueno tener cabros y cabras porque las cabras tú puedes ordeñarlas y tener leche de cabra alta en proteína. Si buscas videos en YouTube puedes aprender a hacer los quesos, mantequillas, yogures y de la misma leche de la cabra puedes crear hasta jabones. Hay una ventaja increíble. Si tienes vaca y tienes un toro, la preña pueden tener leche para ti, para tu familia. Tienes que buscar la manera de preservar comida. Hay videos en YouTube que te van a enseñar a preservar carne. Hay videos en YouTube que te van a enseñar a preservar frutas y vegetales, arroz y todo eso. Y tener alimentos que tú puedas hacer un intercambio. Que tú necesites algo y llega un momento que el dinero no vaya, pues la comida y diferentes cosas de valores puedas hacer intercambio. El oro es algo que no pierde valor. Puedes hacer intercambio con oro, con plata. Puedes hacer intercambio la sal. La sal es bien importante para cocinar, pero la sal en un momento de escasez puedas hacer cambios por la sal. También lo que es la harina, también lo que es la azúcar, también lo que es leche de polvo, también productos enlatados, carne enlatada. Eso va a ser algo que mucha gente podrá hacer el cambio en un momento que el dinero no valga. Semillas. Es importante que ustedes tengan semillas y que vayan sembrando para que entonces lo que tienen oportunidad que tienen terreno, pues empiezan a sembrar papas y diferentes zanahorias, lechugas, tomates, diferentes vegetales para que ustedes puedan tener su propia fruta y vegetal y puedan alimentarse. Y también las semillas es algo que se va a utilizar para hacer intercambio. Tienes que empezar desde ahora a comprar todas estas cosas. Batería se va a utilizar para intercambio. si puedes comprar invierte en planta solar, no planta de gasolina, porque va a llegar un momento que la gasolina la van a tratar de controlar. Pero si tú tienes planta solar y los techos tienen los paneles solares, vas a tener lejía. Venden plantas solares bastante grandes. Entonces, que tú puedas conectar tu nevera y diferentes abanicos que tú puedas conectar y tener un poco de tecnología porque va a llegar un momento que la tecnología va a estar escasa si eso llega a suceder. Si estos planes de la agenda llegan a suceder, pues tú tienes que estar preparados. Entonces, con una planta solar tú puedes tener tus enseres eléctricos con electricidad. Vayan comprando gasolina, vayan guardando gasolina, cuestión que tú tengas una manera que tú te vayan comprando gasolina para que cuando la gasolina empiece a escasear pues ustedes puedan manejar. Pero venden motoras eléctricas, motoritas eléctricas. Vale la pena que si puedes invertir en varias motoras eléctricas dependiendo de tu familia, si tienes planta solar, pues en un momento que no haya gasolina, pues conecta las motoritas eléctricas, venden hasta carritos pequeños eléctricos similar a los de golf. ¿Qué pasa? Si tienes una planta solar, lo puedes conectar y cargarlo. Entonces, aunque no haya gasolina, pues si tienes un método de transportación donde tú puedas ir en caso de una emergencia. Yo sé que yo soy cristiano y mucha gente se va a enojar con lo que voy a decir, pero es bueno que ustedes tengan un tipo de arma para defenderse, ya sea cuchillos, bates, pistolas. Y antes de que me vayan a matar en la sección de los comentarios, primero escuchen si vamos a confiar en Jehová. Yo no digo que no. Yo sé que Dios protege a sus siervos y a sus siervas, pero también el pueblo de Dios es un pueblo guerrero. David, David era un guerrero. David tuvo que matar a Goliath. David con la misma espada de Goliath le cortó la cabeza. Entonces, si nosotros desde el comienzo el pueblo de Dios ha tenido que batallar y ha tenido hasta que matar a sus enemigos, ¿qué te dice a ti que en una pre-tribulación a lo mejor te toca hacerlo? No es, dice, no matarás. Una cosa es matar de abuso y de vicio y otra cosa es que tú te defiendas y la persona muera. Obviamente, como cristiano, no vas a tratar de asesinar a alguien, pero si te tienes que defender y se mete a alguien y quiere matar a tu familia, tú tienes que tener métodos para defenderte. Ya sean, hay gas pimienta, pistolas eléctricas, cuchillos, bate y pistolas. Las municiones, ahora mismo las balas están escasas, pero si puedes comprar balas y tienes diferentes pistolas, escopetas, cuestión de que cuando llega el momento que tenga la escasez, las personas se van a tratar de meter a tu casa, pues tú tienes que tratar de estar preparado para defenderte. Si tienes un sistema de cámaras y todavía está a la luz, trata de tener un sistema de cámaras alrededor de tu casa porque hay cámaras que te pueden alertar. Ya estamos en el 2021 y hay cámaras que te pueden alertar si alguien está cerca o está tratando de meterse en tu propiedad. También hay diferentes maneras de que tú puedes proteger tu casa. Ahora mismo yo y la doña estamos aprendiendo a hacer muchas cosas directamente de YouTube. Nosotros no tenemos ningún conocimiento de madera pero nosotros hicimos el gallerín, cortamos todo y hicimos nosotros mismos. Entonces, empiecen a ver videos en YouTube que se han producido. Muchas personas están perdiendo el tiempo viendo videos que no les va a ayudar a sobrevivir. Yo compré unos libros de sobrevivir de los Estados Unidos cuando me den estos libros voy a empezar a hacer esos videos para compartir con ustedes como método de supervivencia. Pero hay personas que están perdiendo el tiempo vayan viendo videos que le ayuden a ganar la idea de cómo proteger a tu familia cómo sobrevivir en un caso. La gente todo lo está tomando chiste y enseguida le dicen a unos con piranauco que sí loco que esquizofrénico que tú no eres pueblo pero si eso llega a pasar las personas que están preparadas son los que van a poder sobrevivir hasta que Cristo venga porque en el sueño yo tuve me decía que venía una pretribulación así que es bueno estar preparado para cuando ese momento llegue tú puedas defender a tu familia. Yo le dije a mi suegro empieza a comprar comida él me dice no cualquier cosa vengo a que comer le dije negativo negativo yo te estoy advirtiendo lo que va a venir en un futuro si tú no te preparas aquí tú no vas a poder venir porque yo estoy guardando para mi familia somos ocho personas entonces tú no puedes coger tu comida que tú estás luchando que estás invirtiendo y tus alimentos y estas cosas para sobrevivir a darse a cualquier persona si las personas no se están preparando le van a pasar como las diez vírgenes que habían algunas vírgenes que estaban preparadas con las lámparas de aceite y algunas no entonces eso es su problema y triste decirlo pero va a llegar un momento puede llegar un momento así y otra cosa acerca de mi suegro mi suegro es cristiano y sabe que vienen estos tiempos malos pero en vez de guardar comida mi suegro lo único que está es comprando balas pistolas tiene como seis o siete pistolas tiene dos R15 porque él sabe que las cosas van a estar malas él quiere que estar preparado por si se tratan de meter a su casa el tener para defenderse él tiene ya como siete pistolas la esposa de él tiene una pistola más tiene dos R15 si lo que hace es comprar balas y no se está preparando con comida para los que vayan a criticar y decir no él es siervo de Dios él sabe lo que hay pero en vez de comprar comida los que están comprando armas de fuego y pues yo le estoy diciendo ya invierte esta arma de fuego invierte en comida así que váyanse preparando desde ahora es algo que la gente ve estos videos se bule y se ríe pero el que está preparado es el que va a sobrevivir y la gente piensa que no va a venir una tribulación que viene el rato que viene el rato no hay versículos de la Biblia que dicen que nosotros vamos a ser perseguidos por la causa de Cristo y si vamos a ser perseguidos por la causa de Cristo y nos van a matar por servirle a Cristo pues quiere decir que viene una pequeña persecución antes del rato entonces estos versículos te están explicando que Jesucristo fue perseguido así que los cristianos van a ser perseguidos y estamos viendo un sistema completamente que es demoniado el sistema que está operando ahora mismo es el sistema de la bestia el sistema del anticristo y muchas personas están durmiendo y no se dan de cuenta también tienen que prepararse con bultitos lo que se llama un bug out bag que si tienes que escapar que cada uno de tus familiares tenga un bug out bag la doña compró unos filtros de agua unos sorbetos especiales que si tú te tienes que tirar hay agua en el piso bebes ese sorbeto limpia todas las impurezas que tenga el agua tienes que tener un bultito preparado con agua con alimentos este con almohadita con un pequeño kit de primeros auxilios cuestión que tú tengas que escapar porque la gente piensa que las personas que hablan de este tipo de temas porque somos locos no lo que está pasando es que nosotros estamos viendo lo que está pasando alrededor del mundo hay mucha gente que está durmiendo y que está acostumbrada a ver solamente videitos para entretenerse y se le olvida que estamos viviendo en los últimos días sé que se me va a escapar tantas cosas porque es que es un video que es bien complejo un video tan grande entonces si tú tienes una idea de cómo prepararse también déjame saber en la sección de los comentarios déjame saber si tú te estás preparando y qué tú piensas de lo que está pasando ahora mismo alrededor del mundo en muchos lugares ya no puedes comprar comida a menos que tú tengas en muchos lugares alrededor del mundo ya no puedes trabajar a menos que tú tengas y lo que viene ahora es un nuevo plan que quieren ponerle a los niños de 5 a 12 años y esto viene para estos meses ahora acuérdense lo que le estoy diciendo ahora el nuevo plan es de a los niños de 5 a 12 años y luego que pase eso a los niños bebecitos en adelante yo digo si el gobierno verdaderamente está interesado en la salud porque dice la razón de que quieren ponerle eso es porque el gobierno quiere la salud de todo el mundo pero pues si fuera así ¿por qué no dan la insulina de gratis? ¿por qué la insulina subió de precio cuando el presidente Trump estaba bajo control? la insulina es la bajo bien barata ahora mismo los potes de insulina un solo pote te puede costar 200 dólares entonces ¿por qué el presidente Biden no baja la insulina? ¿por qué el presidente Biden no le da seguro médico completamente gratis a todo el mundo? ¿por qué no le dan tratamiento de cáncer gratis a todas las personas del mundo? ¿por qué no hacen todo tipo de operación que sea para salvar una vida? hay personas que necesitan operación del corazón operación del páncreas operación del hígado ¿por qué no hacen estas operaciones gratis? y si verdaderamente el gobierno y esta personas que están interesados en que el mundo sea salvo y en que el mundo esté sano pues pues pero dicen que quieren estar sano ¿cuánto? pero ¿por qué no regalan los medicamentos? ¿por qué no regalan los medicamentos? ¿por qué no regalan en el seguro médico? ¿por qué no regalan las operaciones? ¿por qué si hay personas niños que pueden vivir necesitan un tipo de operación para salvar la vida? ¿por qué esas operaciones no son gratis? y son 500 mil 600 mil dólares ¿por qué no? pero esto es muy importante para ellos porque ellos quieren que el mundo sea saludable y esté sano para que las personas no fallezcan ¿cuántas personas están muriendo alrededor del mundo por falta de medicamentos? ¿cuántas personas están muriendo alrededor del mundo por falta de comida? ¿por qué no empiezan a regalar comida si verdaderamente el gobierno lo que quiere es el bienestar de nosotros? ustedes tienen que ponerse a pensar acuérdense que cuando esto empezó dijeron solamente vamos a estar trancados por dos semanas y esto se va a ir pasaron las dos semanas y empezaron a poner ¿qué? el toque de queda vino el toque de queda no resolvió nada ahora mismo está esto no ha resuelto nada ¿cuántas personas no se han vacado? ¿cuántas personas no? y todavía ahora esto se sigue propagando entonces lo que a mí me da risa es que dicen ah tenemos que proteger a las personas que se de las personas de que no se ponen pero ven acá si verdaderamente esto funciona ¿por qué? si una persona que no tiene y se le pega una persona que tenga esto si esto verdaderamente funciona ¿por qué las personas se enferman si se la ponen? entonces ahora viene no, 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 no el presidente Biden dijo bien claro que después que tú te pusieras eso los videos están en YouTube lo único que ustedes tienen que es hacer su propio research este es el problema que muchas personas se sientan y no quieren hacer su propio research vayan a hacer su research para que ustedes vean el presidente un momento dijo que si tú te ponías esto ya no tengas necesidad de ponerte la máscara y estabas completamente protegido de la plaga hoy en día tienes esto y como quieras te tienes que poner la máscara aquí hay cosas que no no estoy entendiendo lo que quiero decir por favor prepárate trata de hacer lo mejor posible para prepararte para ti para tu familia y buscarle y buscarle necesitamos buscarle sobre todas las cosas porque Cristo viene dice la palabra de Dios que sin sentir a nadie ver a Dios entonces para que el rapto tú puedas irte con Cristo tienes que estar viendo ante Dios la iglesia no puede estar jugando hoy en día necesita buscarle a Dios necesita tener una relación con Dios están pasando tantas cosas y los cristianos poco a poco se están desconectando de Dios es importante que cada día busquemos porque ese es el único que tiene la respuesta para todos estos problemas mientras tanto no está de malo tu prepararte espero que este video te haya ayudado en algo prepárense de la mejor manera que ustedes puedan algunas personas no tienen la economía pues traten de aunque sea de prepararse un poquito si tienes casa propia trata de poner barritas de metales pero que sea como portón que tú lo puedas trancar que si alguien te rompa la ventana por esas barras de metales no se puedan meter pero que a la misma vez tú tengas acceso a una llave o algo en que tú puedas salir de emergencia a las puertas tengan están los cuartones usen el drill no es algo difícil pam pam vayan a YouTube y tengan un 2x4 en el medio un 2x4 abajo por si tratan de eso eso te va a ayudar a reforzar las puertas hay muchas maneras que tú puedes tratar de prepararte pero al final de cuentas por más que nos preparemos yo digo que es como tú actúes en ese momento es bien importante que tú te sometió con Dios para que el Espíritu Santo te dirija espero que este video te haya ayudado si tú piensas que este video puede ayudar a una persona si tú piensas que este video es de bendición y puede abrir los ojos a las personas de lo que verdaderamente está pasando que muchas personas no están hablando de eso lo único que te pido es que por favor que lo compartas en tu pared de Facebook y que lo compartas por mensajes de texto por Whatsapp para que a otras personas les sirva bendición y se preparen saben que depende de Dios pero depende de todos ustedes mis hermanos en la fe y mi familia de YouTube así que por favor si me pueden regalar su like y comentar en la sección de los comentarios tres veces esto va a ser de grande bendición espero que este video te haya ayudado en algo voy a tratar de hacer más videos tan pronto me lleguen esos libros de supervivencia para compartirlos con ustedes así que Dios me lo bendiga pasa buenas tardes